El decimocuarto torneo internacional de taekwondo tuvo como anfitrión al club de regatas corrientes. Desde allí presentamos el próximo material. Sí, como usted estaba diciendo, todavía no caemos como quien dice de todo lo que vivimos en el último torneo, que fue realmente espectacular la cantidad de competidores como también la cantidad de público. Tuvimos un nivel excelente en la competencia, en lo que fue organización y en lo que fue participación sobre todas las cosas, porque la verdad que no esperábamos tanta gente. En un principio hablábamos de mil competidores y bueno, cuando nos dimos cuenta estábamos superando los mil competidores, así que una alegría tremenda para nosotros que fuimos los anfitriones, para nuestra asociación, que estaba esperando este evento para demostrar una vez más la capacidad de organización y cómo se trabaja en nuestra asociación. ¿Qué saldo deja en lo profesional para ustedes como organizadores? Muchísimo, muchísimo. Lo primero que todo que tenemos en cuenta a la hora de hacer un resumen, a la hora de hacer un balance, es que somos capaces de hacer esto y mucho más como grupo, como equipo de trabajo, teniendo un líder como el que tenemos, que es nuestro maestro Jorge de Marchi, y sobre todas las cosas en una institución tan importante como es el Club de Regatas, que siempre está apoyando nuestra disciplina. De hecho, ellos estuvieron en el acto inaugural del torneo y pudimos ver cómo ellos estaban agradecidos y a su vez nosotros también por todo el marco que se le dio a tal evento. Les voy a pedir que se presente y nos diga, ¿se cubrieron las expectativas? Totalmente. Creo que fueron más allá todavía de las expectativas que teníamos, por, como dijo la Sabonín Laura, por la cantidad de competidores que ampliamente superó lo que estábamos esperando y obviamente también porque demostramos una vez más que la asociación tiene la capacidad para organizar este tipo de eventos que reúne no solamente a gente de corriente, sino también gente de otras provincias y de otros países y obviamente que cubrió y agradecemos, ¿no es cierto?, el apoyo que nos dio el Club de Regatas. Seguramente nuevos desafíos se vienen, hay que superar esto. Sí, claramente se cumplió con los objetivos y año a año vamos creciendo. Estamos viendo la posibilidad de extenderlo, de recibir más competidores y sobre todo de recibir a los visitantes y acompañantes de los competidores que son muy importantes para nosotros. Gracias.